Si es que tienes miedos, te pido, cuéntamelos. Dímelos uno a uno y te quitaré el dolor. Intentaré proteger tus sueños, aunque nunca sea tu protector. Me sentiré feliz con ello y sin estar me traeré tu amor. No vivir contigo es diferente, es mejor hasta llorar contigo. Estoy dichosa si yo estoy contigo, porque si sonrío, sonrío diferente. Tus desvestos creo conocerlos, así es más fácil comprendernos. Tú conoces los míos, quiero creer, así será más fácil el entendernos. Tú te mereces todo lo bueno de esta vida, que mereces que tu vida sea bendecida. Para mí tú eres incomparable. Agradezco la vida que fueses, pátima. No vivir contigo es diferente, es mejor hasta llorar contigo. Estoy dichosa si yo estoy contigo, porque si sonrío, sonrío diferente. Sonreír contigo es diferente. Es mejor hasta llorar contigo, porque si sonrío, sonrío diferente. Sonreír contigo es diferente. Sonreír contigo es diferente. Sonreír contigo es diferente. Gracias por ver el video